El hacer de su propia familia una preciosa iglesia doméstica. Es decir, no pensemos solamente en hacer grandes cosas hacia afuera, si a veces tengo mi casa, si así fuese, hecha un desastre. Hagamos de la propia familia una auténtica iglesia doméstica. Y no lo digo yo solamente, me apoyo en la autoridad del Papa Francisco. Y creo que para ustedes que tienen vida laical es hermoso. Sea porque tienes tu propia familia como esposa, marido e hijos, o sea porque aún estando soltero, soltera o casado, tienes tu vínculo familiar. La familia como espacio de verdad de armonía y espacio cristiano. Me parece que es una concreción hermosa de la vocación, no la vocación que no lo ve, sino de la condición de exalumno y exalumna salesiano. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. 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 Gracias.